Hola, soy Pilar Serra, soy profesora de Estadística del Departamento de Fisioterapia. Voy a hablarles de las pruebas TED-Student. Las pruebas TED-Student son, al final, una prueba de contraste de hipótesis. Dichas hipótesis se plantean sobre los valores de diferentes medias, dependiendo de la prueba TED-Student que utilicemos, tendrán unas características esas medias. Las hipótesis que se plantean, en primer lugar, es la hipótesis cero o hipótesis nula o de igualdad, en la cual las medias que se están comparando tienen unos valores similares entre sí. En la hipótesis siguiente, la hipótesis alternativa o de diferencia, las medias que se están comparando de las diferentes muestras son distintas. En este vídeo vamos a hablar de pruebas TED-Student para muestras independientes, para muestras dependientes y para una única muestra. Empezaremos con la prueba TED-Student para muestras independientes. En cada una de estas tres que vamos a hablar, tendremos siempre el mismo guión, una introducción, cómo se realiza la ejecución de la prueba con el programa estadístico, los resultados, en qué hay que fijarse en estos resultados y, finalmente, cómo se escriben los resultados en caso de querer redactarlos, sea para un artículo científico o para un proyecto o trabajo académico. Como introducción de esta prueba, de esta prueba TED para muestras independientes, hay que decir que la hipótesis se fija en los valores de dos muestras que no tienen nada que ver entre ellas. Un ejemplo que podemos poner en el cual deberíamos aplicar este tipo de prueba es, por ejemplo, el caso de valorar el rango de movimiento anterior del centro de presiones en sedestación en personas que tengan o personas que no tengan paraplegia, es decir, cómo el centro de presiones se desplaza hacia adelante dependiendo de las características de la muestra. Para utilizar una prueba TED-Students deben cumplirse una serie de supuestos. En primer lugar, debe cumplirse el supuesto de normalidad, es decir, los valores de la muestra deben distribuirse de forma normal. Para eso, podemos comprobarlo con las pruebas Shapiro-Wills o Kolmogorov-Smirnov, dependiendo de si tenemos menos de 50 sujetos en las muestras o más. Además, debe cumplirse el supuesto de homogeneidad de varianzas, esto es, que la varianza de una muestra debe ser similar a la de la otra muestra con la cual estamos comparando. Para valorar si se cumple o no se cumple ese supuesto de homogeneidad de varianzas, utilizamos la prueba de LEVEN. Y finalmente, en el caso de la prueba que nos ocupa, debe cumplirse el supuesto de independencia, esto es, que las puntuaciones o el valor de la muestra los valores de una muestra no pueden ser similares a los de la otra muestra a priori, porque los sujetos son distintos en ambas muestras, es decir, los sujetos de una muestra no pueden influir en la puntuación que obtienen los sujetos de la otra muestra, puesto que las características de las dos muestras son distintos. ¿Qué ocurriría si no se cumplieran alguno de los supuestos? En el caso de que no se cumpla el supuesto de normalidad, hay que decir que la prueba de TD Student es lo suficientemente robusta para aplicarla incluso sin cumplirse este supuesto. Esto de robusto quiere decir que mantiene la validez de los errores de tipo 1 y tipo 2, aunque la muestra no se distribuya de forma normal, los valores de la muestra. Si no queremos utilizar la prueba de TD Student, tenemos alternativas no paramétricas, que sería utilizar la prueba Udeman-Winney, o bien si queremos utilizarla y queremos que los valores se distribuyan de forma normal, podríamos eliminar los valores extremos o outliers, o bien transformar los datos, elevarlos al cuadrado, aplicar la raíz cuadrada, lo que sea. Si no se cumpliera el supuesto de homocedasticidad o de homogeneidad de las varianzas, una alternativa también como antes sería transformar los datos, o bien usar pruebas no paramétricas, la Udeman-Winney. Y en el caso del supuesto de independencia, lo normal sería utilizar la otra prueba TD Student, que sería para muestras dependientes. En esta segunda parte vamos a ver la ejecución de la prueba en el programa estadístico. Vamos a ver concretamente los valores que se obtuvieron de un estudio, como hemos dicho, que medía el desplazamiento anterior, como se ve en la imagen, del centro de presiones en sede de estación en personas que padecían paraplegia y personas que no lo padecían. Una vez abierto el programa de estadística, el SPSS, vemos la vista de datos y nos aparecen las cuatro columnas. Una con el código de los sujetos, otra con los grupos, en este caso tenemos dos grupos, el 1 y el 2, y luego tenemos dos columnas con las variables que queremos analizar. En nuestra base de datos aparece la variable desplazamiento del centro de presiones anterior en un momento inicial y otra columna que es la misma variable, es decir, el desplazamiento del centro de presiones anterior en un segundo momento, en este caso sería tras una intervención. Pero en la prueba que nos ocupa vamos a analizar únicamente la primera variable, la variable PRE, que es el desplazamiento del centro de presiones, en los dos grupos de comparación, el grupo control y el grupo con paraplegia. ¿Cómo haríamos la prueba? Nos iríamos a la pestaña analizar, dentro del desplegable comparar medias y dentro de este pruébate para muestras independientes. En el cuadro que nos aparece a continuación veríamos a la izquierda las variables que hemos dicho que tenemos en la base de datos, el código grupo desplazamiento máximo anterior 1 y el 2, y en la parte de la derecha estaría vacío. Aquí añadiríamos la variable que queremos contrastar, que sería el desplazamiento máximo anterior, y luego la variable de agrupación, que sería grupos. Como hay dos grupos, tendríamos que definirlos. El grupo 1 se corresponde, como aquí hemos puesto, con el 1, y el grupo 2 se corresponde con el 2. Le daríamos a continuar y finalmente le daríamos a aceptar. A continuación nos aparece el visor de resultados del programa estadístico SPSS. Está ahora mismo calculando la prueba y cuando ya tenemos los resultados vemos una primera tabla en la que aparecen los estadísticos del grupo con la N de cada grupo, la media, la desviación típica y el error típico de la media. Y abajo nos aparece, en primer lugar, la prueba para comprobar el supuesto de homocedasticidad, que es la prueba de Leven. Vemos que la significación, que la P es mayor de 0,05, por lo tanto asumimos la hipótesis 0, H0, que es de similitud de las varianzas. Como asumimos que las varianzas son iguales, nos quedamos con la línea superior de esta tabla. Y vemos en la prueba T para la igualdad de medias, el valor de T, que se obtiene partiendo la diferencia de las medias por el error típico de la diferencia, los grados de libertad y la significación. Vemos que hay diferencias estadísticamente significativas en la variable desplazamiento del centro de presiones anterior entre ambos grupos. Esto también lo podemos ver con el intervalo de confianza, puesto que entre el límite inferior y el límite superior no se encuentra el 0. Una vez vistos los resultados con el programa estadístico, veríamos cómo podemos escribirlos. En este caso, diríamos, los participantes sin paraplegia son capaces de realizar un desplazamiento anterior significativamente mayor, con una media de 110,14 y un error estándar de 4,96, que las personas con paraplegia, con una media de 35,51, un error estándar de 3,31 y un valor de T de 12,50 con 46 grados de libertad. La significación, la P, es menor de 0,05 y una potencia de 0,88. La potencia se obtiene con la fórmula que se ve en la pantalla. Es la raíz cuadrada del valor de T al cuadrado partido el valor de T al cuadrado más los grados de libertad. Según los resultados que se obtengan de dicha fórmula, la potencia puede ser pequeña, media o grande. Otten IDO Otten IDO Otten IDO Otten IDO Otten IDO Gracias.